Música Al fin nos vamos a conocer O sea, en persona, porque igual lo cancho por Facebook hace rato Yo ni me acuerdo que en agrego a quién Parece que la Vale lo cachaba Y de ahí nos hicimos súper amigos Me encanta como es Nada más que tenemos hartas cosas en común Así que era obvio que nos íbamos a conocer Él es especial Es que no es como mis compañeros Él es como más preocupado Pienso en él todo el día Yo creo que mi mamá igual cacha algo Aunque no me ha dicho nada Y no tiene idea que nos vamos a juntar Y a la Sole Como que no sé si contarle Ahí están otras De más que se burla de mí Hola Hola Tú eres la amiga del Pancho, ¿cierto? Ah, sí, vos tú eres Felipa, ¿no? Sí, vos te avisó entonces Sí, me acabas de ver un mensaje Ah, dale Oye, me haga cerca, ¿vamos? Ya, vamos Dale ¿Y este del Kai? Sí, vos este del Kai Lo conocí ahí Qué bonito, sí, lo he echado por foto ¿Te lo querés llevar? Ya, sí, vos Toma, no sabía que te gustaban los perros Me encantan Vamos, Kai Vamos Eso Oye, ¿de dónde ha enganchado el Pancho? Ah, por Facebook Oye, no sé nada Pero parece que el Pancho me tiene una sorpresa ¿En serio? No, déjame No, déjame ¿Cuántos de tus amigos en redes sociales conoces realmente? El grooming no es un juego Es un abuso Recuerda que en internet tu foto no es solo tuya Es de todos Es que hay que tener cuidado con las cosas que uno pone en internet ¿Qué? ¿Como cuadrosito y largo? Como mil Al un mil O sea, lo conozco de vista Por lo menos No No, era poco Es que Uno nunca conoce a fondo todo lo que tiene Pero sin embargo Algunos Hay que saber a quién agregar Junto uno Y junto dos Hay que ver si te gusta y o no Pues sí Sí Sí, mi amiga Su pololo lo conocen por Instagram y cosas Sí Sí, yo Mi madrina conoció a su pololo por Twitter Pero Y se juntaron y todo Pero ella no fue sola Con cuidado Con cuidado Por favor Sí Yo creo que más que eso, con cuidado Sí No vayan solas y van a juntar con alguien Que le avisen a su familia No, para que le ocultan Que vayan o con alguien que va a dar la cosa No, para que le avisen a su familia 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 Gracias.